Tendremos la partida en cualquier momento. Aquí está la salida inmediatamente adentro. Busca camino Macaraca en el segundo puesto. Está avanzando ahí siempre el ejemplar Llamiadora. Ahí está Macaraca, la Llamiadora. Está buscando camino en la parte de afuera. Y después está buscando camino Fantasio en tres ejemplares. Está en el comando Macaraca, medio cuerpo Llamiadora. En el tercer puesto por el medio está avanzando Fantasio V con feliz cumpleaños. Atrás queda Chupampa, Adelina Yoli, señora Tentación, última Martí Jen en los 7.50. Ahí está Llamiadora, Macaraca y Fantasio V. Y también está feliz cumpleaños por fuera. Llamiadora en el comando, feliz cumpleaños. Se le acomoda segunda en el tercero Fantasio V. Y en el cuarto lugar trata de acercarse y Angelina Yoli está Llamiadora en el comando. En el segundo puesto está avanzando feliz cumpleaños adentro Fantasio V. Aquí en lo derecho en el comando está Llamiadora. Dos largos y medio, feliz cumpleaños. Segundo en el tercer puesto afuera. Angelina Yoli se viene presentando. Llamiadora en el comando. En el segundo está avanzando Angelina Yoli a 125. La Llamiadora en el comando. Angelina Yoli le cierra. Llamiadora, Angelina Yoli afuera. Angelina Yoli cerrado con Llamiadora. Después feliz cumpleaños, señora Tentación. Chupampa Fantasio V. El Martí Jen, última Macaracas. Muchas gracias. Buenas tardes, público presente y público televidente. Hípica de Panamá S.A. celebra el clásico Asociación de Jinetes Aprendices y Profesionales de Panamá en honor al jinete retirado Manuel Ortega. Conocido como el orgullo del Muñoz, es el máximo ganador de carreras de Panamá hasta la fecha. Primer jinete en alcanzar los 2.000 triunfos con el ejemplar Pancho Marimba, el 3 de diciembre de 1995. Debutó en 1977. Ganador de 2.583 carreras, 2.088 en segundo y 1.872 en tercero. En 30 años de campaña como jinete. Ganador de muchos eventos clásicos de importancia como el Francisco Arias Paredes, de Velocidad, Cerveza Balboa, Independencia de Panamá, Junta de Control de Juegos, Presidente de la República, entre muchos otros. Además, dentro de los grandes ejemplares que montó Ortega, destacan los nacionales Leonardo, Bypass, Marísima, Spago, By the Book, entre otros. Entre los importados, el auténtico Golden Strategy, Road Silver, Sirius, By Five Prince, Mr. Energizer, que montó en el Kentucky Derby, entre muchos otros. Hípica de Panamá S.A. y la Asociación de Jinetes, Aprendices y Profesionales de Panamá, exaltan la figura de este gran atleta Manuel Ortega. Iniciamos con la premiación. Así es, el señor Manuel Ortega realiza la entrega del Trofeo del Triunfo al señor Lawson Yerwood, en representación del señor Víctor Tahuachi. Fuertes los aplausos. Seguidamente, el jinete Eric Aguirre realiza la entrega, el del premio al preparador, Germán Castillo, quien recibe Lawson Yerwood. ¡Felicidades! Continuamos con el señor Alcibiades Cortés, quien entrega el premio al jinete José Morelos y recibe Joana Castillo. Continuamos con el señor Lorenzo Lescano, quien entrega el premio al monstruo moral, Fabio Smith. Seguidamente, el jinete Jesús Barría hace entrega el premio al palafrenero José de León. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Continuamos con el jinete Amet González, quien entrega el premio al Pony Boys Melquisedet Rivera. Seguidamente, el jinete Jesús Barría realiza una entrega de una placa en nombre de la Asociación de Jinetes al señor Manuel Ortega. ¡Felicidades! ¡Felicidades! El micrófono es tuyo, Miguel. Gracias, Aranza. En esta oportunidad, Carlos de Oliveira, director de Operación de Ípica, en este homenaje que se dedica a ese gran jinete, Manuel Ortega. Hola, Miguel. Hola, público. Aproveitar la oportunidad para felicitar José Morelos, que marcó la diferencia en esta victoria. ¡Felicitar todo el equipo del sindicato de la Asociación de Rinetes de Panamá, empezando por Descano, Jesús Barría y todos los demás. Están haciendo un brilhante trabajo y acá reafirmamos nuestro total compromiso en apoyarlos con seguridad, con la transparencia, en brindarlos un espectáculo cada día más seguro, más transparente, para que puedan exercer esta profesión tan bonita y peligrosa. ¡Felicitar también a Manuel Ortega por estar acá, agradecê-lo por venir al Hipódromo y nos permitir a reconocer el atleta panamén con más victorias aquí dentro del Hipódromo, presidente Ramón. ¡Muy feliz de recibê-lo acá! Es el atleta con mayor número de victorias. Y es claro, si tuvéramos un premio hípico en aquel momento tan alto como hoy, sería también con más sumas ganadas también. ¡Felicidades! Gracias a esta oportunidad, Lorenzo Lescano, en nombre de la Asociación de Jinetes, Aprendices y Profesionales de Panamá. En esta homenaje que se le rinde a Isaac LaGrode y al sillín, Manuel Ortega. Sí, bueno, que todo para mí es un placer estar al lado de Manuel, ya que hay muchas carreras, competí junto a él, aprendimos mucho de él. Es una estrella tanto en la hípica como persona. Le agradezco los consejos, los regaños y todas las cosas que me ha dicho anteriormente. Y bueno, también a la herencia por darnos el placer de este año, dedicarle este homenaje a alguien muy especial para todos nosotros, los compañeros. Y bueno, que Dios te siga bendiciendo y con muchos años más de vida. Gracias por su palabra, Lauzon Yerbo, en representación de Víctor Tahuachi. En este homenaje que la hípica panameña le rinde a este gran jinete, Manuel Ortega. Bueno, Miguel, en primer instante darle la gracia a don Víctor, somos buenos amigos y agradecer porque esto que le han hecho en el día de hoy a Manuel Ortega, espero que lo sigan haciendo a todos los que han hecho hípica, porque eso es la hípica. Manuel, hablar de él nos quedaría todo el día hablando. Este hombre ha hecho infinitas cosas aquí en el hipódromo. Ha sido un gran jinete, ha dejado tu huella y difícilmente ese récord se lo vayan a tumbar. Así que lo único que quiero decirme es gracias y gracias a don Víctor por ponerme a mí tu confianza. Muchas gracias. Gracias por su palabra. El homenajeado Manuel Ortega, una gran leyenda del sillín, grandes eventos clásicos, presidente de la República, velocidad, entre otros eventos importantes de tu carrera. Este homenaje que te rinde y pique panameña junto con la asociación de jinete. Bueno, sí, buenas tardes, muchas gracias. Le doy al sindicato de jinete, al hipódromo presidente Ramón y a todos los compañeros aquí, a los jinete, a la familia mía y a todos los que me están escuchando y a todos los fanáticos. Así que, bueno, comienzo a hablar, como dice Durán, cuando termino. Bueno, así que un saludo a todos, las amistades buenas que ha tenido y especialmente a un señor que está operado ahora mismo, a Leblanc. Leblanc, se te quiere mucho. Así que, bueno, un saludo a toda la familia, a todos los alrededores que me han tenido cuando estaba dentro del hipódromo y que están fuera. Así que, no los miento porque, ¿cuándo voy a terminar? Así que, un saludo para la gente de Los Santos, al Muñoz, especialmente a mi papá. Y así que, bueno, muy contento y que sigan los triunfos y felicitar a Jockey, al preparador y a los entrenadores, a todos, que tú sabes que esto es un conjunto de hípica y así que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Clásico. Muchas gracias. Gracias por su palabra. Fuerte el aplauso a esta gran leyenda de Cielín, Manuel Ortega, en este homenaje que la hípica panameña le ríe. Levantemos la copa. Salud del Brindis. A todos en este homenaje que el orgullo nos llena de estar con Manuel Ortega aquí en el hipódromo, Presidente Ramón. Pasamos al estudio, Richard Renda, detalles de la última carrera. Adelante. Adelante.